Tiene la palabra la diputada Soledad Alonso. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, este reconocimiento es muy importante para el ámbito académico, pero especialmente para el ámbito del movimiento obrero latinoamericano y el mundo del trabajo en general. Hoy nos estuvieron acompañando su hijo, Matías, su nieto, Andreas, y su viuda nos envió un saludo muy grande y estaba muy orgullosa de que podamos tratar esta personalidad destacada a su marido. Voy a pedir permiso para leer, así puedo contar un poco la vida tal cual fue la de Julio, que para los que pertenecemos al mundo del movimiento obrero fue muy importante su claridez en momentos de un poco de oscuridad. Julio Godio fue una figura intelectual clave para los estudios sobre los temas sindicales y sobre la historia del movimiento obrero argentino y latinoamericano. Nació en la ciudad de La Plata el 8 de enero de 1939. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de La Plata, donde llegó a la dirección de la Federación Universitaria de La Plata, FULP, en 1958. Sobre sus inicios y lo que lo motivó al estudio de las fuerzas del trabajo y su organización sindical, Julio expresaba, mi preocupación era estudiar cómo se había conformado la clase nacional obrera a partir de la inmigración y ahí entonces entraban las complejidades del fenómeno. En sus primeros años como docente universitario, fue ayudante de la Cátedra de Sociología de la Carrera de Filosofía. En 1974 debió exiliarse, amenazado por la AAA, y vivió en Venezuela durante 10 años. Fue investigador en las universidades de Glasgow, Amsterdam, de las universidades venezolanas de Zulia y Central, y en las universidades argentinas de Buenos Aires, Nacional de La Plata y Nacional de Comahue. En 1994 regresa a la Argentina, luego de desplegar una extensa trayectoria en la Organización Internacional del Trabajo, entre 1982 y 1996. Fue autor de varias de las investigaciones más extensas existentes acerca de los movimientos obreros latinoamericanos. Pocos historiadores reflejaron la rica historia del movimiento obrero argentino como Julio Godio. Escribió ya iniciado el siglo XXI un ensayo histórico sociopolítico donde con precisión describe cada comportamiento laboral. Allí están los fundamentos doctrinarios y las prácticas de las más grandes corrientes nacionales, desfilan desde el anarco-sindicalismo al socialismo, al sindicalismo, al comunismo y desde 1945 al peronismo. Quienes lo conocieron, como el ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Oscar Cacho Cuartango, lo definen como un incansable defensor de los derechos de los trabajadores. Dedicó su vida a las luchas sociales, como protagonista y como estudioso. Alguien que nunca dejó de mirar el pasado en busca de enseñanzas y de imaginar un futuro sin explotados ni explotadores. Falleció el 20 de mayo del 2011. En actualidad, su visión, su análisis nos hubiera ayudado a tomar mejores decisiones y adoptar nuevos compromisos por las personas, por el planeta y por la prosperidad con justicia social. Por eso creo que es muy importante que estemos hoy declarando personalidad destacada post-mortem a Julio Godio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Pondré en votación en general...